Aquí vamos a pasar a la firma de un convenio muy importante convenio entre la superintendencia de criptomonedas de Venezuela que es la que le lleva la rectoría del Petro y el Banco Nacional de la Vivienda se va a firmar un convenio porque he decidido construir las próximas 230 mil viviendas financiándolas con el Petro la criptomoneda venezolana nada ni nadie para dar el Petro, compadre ni Trump, ni un millón de Trump podrá detenernos en el Petro el Petro va, compadre, y va viento en popa que viva el Petro de Venezuela nadie va a parar la criptomoneda venezolana nada ni nadie la parará ya voy a hablar de eso no vayas a creer que se me olvidó bueno, por favor, ¿dónde está la gente que va a firmar? dejen el protocolo que quieren que yo lo anuncie firma de convenio interinstitucional entre el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat y Tesorería de Criptoactivos de Venezuela firman por el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat el Mayor General Pedro Miguel Castro Rodríguez, Presidente por Tesorería de Criptoactivos de Venezuela Abraham Davis Landaeta Parra, Tesorero considerando que el Ejecutivo Nacional creó la moneda criptoactivo el Petro la cual se puede utilizar como instrumento financiero por estar respaldado en los barriles de petróleo venezolano que dentro de las políticas del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda para cumplir con las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Vivienda Barrio Nuevo Barrio Tricolor en la ejecución de proyectos, programas, planes y acciones en materia de vivienda y hábitat se celebra el presente convenio interinstitucional para la compra de materiales e insumos Correcto, se acaba de firmar el primer convenio histórico para la construcción de 236 mil viviendas a través del Petro a través de la Superintendencia de Criptomonedas y el Banco Nacional de la Vivienda y yo voy a proceder a firmar el punto de cuenta mediante el cual le deposito 2.300.000 Petros a la Gran Misión Vivienda Venezuela para construir 236.000 viviendas de inmediato aprobado ¡Cúmplase! el Petro con la Gran Misión Vivienda Venezuela avanzar, avanzar vencer, vencer luchar, luchar y siempre lograr y lograr aquí está el Petro no lo detiene nadie nada ni nadie detiene el Petro queridos compañeros y compañeras a Venezuela no la para nadie el día de ayer ustedes vieron la maldad del gobierno de Estados Unidos mientras Venezuela lo que hace es trabajar toda Venezuela mientras nosotros nos dedicamos a enfrentar nuestros problemas a superar algunos a enfrentar otros y bueno yo fundé el año pasado la criptomoneda venezolana que ha revolucionado el mundo de las criptomonedas se tendrá que hablar en el futuro de antes y después del Petro sin lugar a duda dentro de dos días culmina el periodo de preventa del Petro y le tengo que decir que va muy pero muy pero muy pero muy bien el proceso y entonces como esto va bien y es bueno para todos los venezolanos y venezolanas porque si al Petro le va bien le va bien a Venezuela tenemos el dinero para comprar los insumos de salud tenemos el dinero para comprar los alimentos y los insumos de alimentos complementarios si al Petro le va bien tenemos el dinero para importar lo que necesita el país nuevamente en una situación de tranquilidad si al Petro le va bien tenemos el dinero para seguir construyendo vivienda acelerar la construcción de vivienda si al Petro le va bien le va bien a toda Venezuela entonces el día de ayer el gobierno imperialista de Estados Unidos sacó un decreto contra el Petro ¿ustedes lo oyeron? válgame Dios pues ¿ah? decreto vergonzante ilegal absurdo que lamentablemente fue solicitado por la oposición venezolana porque fue la asamblea nacional la deca burguesa la primera que aprobó algo contra el Petro la única que aprobó un manifiesto un comunicado contra el Petro ¿quién puede estar contra un instrumento monetario que va a beneficiar a todos los venezolanos? ¿o es que yo creé el Petro solo para los chavistas? ¿o es que yo estoy creando el sistema de criptomoneda y de minado solo para los chavistas? ¿o lo he creado para todos los venezolanos? es para toda Venezuela es para toda Venezuela yo por eso denuncio la persecución ilegítima inmoral absurda del gobierno imperialista de Mr. Donald Trump contra el pueblo de Venezuela la persecución financiera monetaria criminal pero además de que la denuncio ante el mundo y pido la solidaridad de los pueblos del mundo también le digo al pueblo venezolano hombres y mujeres de mi patria al Petro no lo para nadie a Venezuela no lo para nadie y lo que vamos es para adelante con el Petro que viva el Petro de Venezuela por eso me da mucha alegría firmar 236 mil nuevas viviendas con el Petro ministro de vivienda Villarroel compañeros ministros vicepresidentes de gobierno yo quiero que cada vivienda que construyamos con el Petro al entregarla le pongamos en la llave así grandota le pongamos gran misión vivienda Venezuela y el símbolo del Petro aquí para que a nadie se le olvide que con el Petro iniciamos una revolución monetaria económica social existencial de Venezuela que a nadie se le olvide mira que bonita esta llave ¿verdad? está bonita ¿verdad? me lo voy a llevar recuerdo para mi casa ¿verdad? está bonito este recuerdo de dos millones de viviendas así que con el Petro hemos dado un paso muy importante miren ustedes le voy a hacer un comentario al margen quiero hacerles un comentario sobre las ilegales pretendidas supuestas sanciones contra Venezuela el día de ayer otra vez del gobierno imperialista de Estados Unidos sancionaron a cuatro compatriotas a cuatro venezolanos entre comillas pues les prohibieron entrar a Estados Unidos tener cuenta en Estados Unidos mejor ni los califico porque si los califico se me puede ir la mano pero fíjense yo me puse yo me puse a leer el texto y pretenden sancionar por ejemplo a William Contreras William Contreras es el presidente de la SUNDE y ustedes saben por qué lo sanciona el gobierno de Estados Unidos por tratar de implementar el sistema de control de precios contra la inflación inducida en Venezuela o sea lo sancionan por aplicar las leyes dentro de Venezuela para tratar de generar un control de precios para proteger al pueblo de Venezuela ante la especulación la inflación criminal que tenemos en las calles ¿qué les parece a ustedes? es un decreto yo le decía ayer con alguien que hablaba alguien que llegó de Estados Unidos me trajo un mensaje y le decía esto es un decreto infame es un decreto colonial es tratar a los países Donald Trump es que no se da cuenta al señor Trump que trata a los países con una visión racista supremacista de desprecio toma decisiones como que Venezuela fuera una colonia de Estados Unidos ah no yo sanciono a William Contreras por tratar de controlar los precios y proteger los precios para el pueblo de Venezuela es una visión colonialista y yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela para que frente a esta agresión del gobierno de Estados Unidos una vez más respondamos con la conciencia con la unión nacional con la fuerza de un pueblo que se sabe dueño de una historia gloriosa del pueblo heredero de las glorias de Bolívar del pueblo que Chávez despertó que Chávez educó que Chávez forjó ese es el pueblo que somos nosotros y la obsesión que tiene Donald Trump contra Venezuela es una obsesión inducida por gente que se la pasa comunicándose con él con WhatsApp le manda mensajitos de WhatsApp ¿ustedes sabían? yo no estoy exagerando eso se va a saber anoten la fecha 20 de marzo lo estoy diciendo el 20 de marzo de 2018 anoten la fecha para que ustedes vean porque todo en la vida se sabe todo en la historia se sabe y se va a saber quienes promovieron esta agresión inadmisible contra la economía las finanzas y la paz económica del pueblo de Venezuela a los que promovieron desde la derecha y promueven estas sanciones y estas agresiones y estas pretendidas sanciones contra el pueblo de Venezuela yo les digo como siempre les he dicho su maldad la van a pagar caro y el pueblo más temprano que tarde les pasará la cuenta y a Venezuela no la detiene ni la detendrá nada ni sanciones ni amenazas ni agresiones Venezuela va a seguir su siglo XXI va a seguir por el camino y el sendero de la independencia de la paz y de la felicidad social ese es nuestro destino ese es el destino de nuestro pueblo tenemos